¡Alvarito! ¡Alvarito, no! ¡No le tire arena a la niñita! ¡Métase un poco al agua! ¡Está rica! ¡Ay, Alvarito, no! ¡No le deshaga el castillo a la niñita! ¡Juegue con ella, mijito! Así es, juegue, juegue. ¿Están peleados? Salió al padre. Es inútil corregirlo. Tiene una personalidad dominante que viene del padre, del abuelo, de la abuela. ¡Uy! Sobre todo de la abuela. ¿Vendrá el caballero mañana? No sé. Ya estamos en marzo. Todas mis amigas han regresado. Y Álvaro me tiene todavía aburriéndome aquí en la playa. Él dice que no quiere que Alvarito, que quiere que Alvarito se aproveche de las vacaciones. Pero para mí, es él quien se está aprovechando. Sol, sol. Tres meses tomando sol. Sol, estoy intoxicada del sol. ¿Qué haces tú para no quemarte? Bueno, he salido tan poco de la casa. ¿Qué querías? Me inicié a trabajar, no a veranear. Estás recibiendo sueldo, ¿no? Sí, señora. Yo solo contestaba su pregunta. ¿Qué haces? Lo he estado revista. ¿No compraste tú? Sí, señora. No se te paga tan mal, entonces, si puedes comprarte tus revistas. Claro. Tú leyendo y que Alvarito se reviente. Que se ahogue. Pero se está jugando con la niñita. Si te traje aquí a la playa es para que vigilaras al niño y no para que te pusieras a leer. No, no. No puedes vigilar desde aquí. Quédate a mi lado, pero observa al niño. ¿Sabes? Me gusta venir contigo a la playa. ¿Por qué? Bueno, no sé. Será por lo mismo que me gusta venir en auto, aunque la casa esté a las cuadras. Me gusta que vean el auto. No, no, ¿cualquiera tiene un auto como el de nosotros? Claro, tú no te das cuenta de la diferencia porque estás demasiado acostumbrada a lo bueno. Dime, ¿cómo es tu casa? Yo no tengo casa. No habrás nacido empleada. Debes haber criado en alguna parte. Debes tener padres. ¿Eres del campo? Sí. Ay, ¿tuviste ganas de conocer a la ciudad, ah? No, me gustaba ya. ¿Por qué te viniste entonces? Tenía que trabajar. Ay, no me vengas con ese cuento. Conozco la vida de los inquilinos del campo muy bien. Lo pasan bien. Les regalan un cuadro para que cultiven. Tienen alimentos gratis y hasta que les sobe para vender. Algunos tienen hasta sus vaquitas. ¿Tus padres tenían vacas? Sí, señora, una. ¿Ves? ¿Qué más quieren? Álvarito, no se mete muy allá que puede venir una ola. ¿Qué edad tienes? ¿Yo? A ti te estoy hablando. No estoy loca como para hablar sola. ¿Dónde están los 21? Ay, los 21. A los 21 yo me casé. ¿No has pensado en casarte? Ay, las cosas que se me ocurren preguntar. ¿Por qué querrás casarte? En la casa tienes de todos. Una buena pieza, comida, delantales limpios. Y si te casas, ¿qué es lo que tendrías? Te llenarías de chiquillos nomás. Me gustaría casar. Tonterías. Cosas que se te ocurren por leer historias de amor en las revistas baratas. Recuérdete de esto. Los príncipes azules ya no existen. No es el color lo que importa, sino el bolsillo. Bueno, cuando mis padres no me aceptaban un novio porque no tenía plata, yo me indignaba. Pero llegó Álvaro con sus industrias y sus fondos y ellos no se quedaron contentos hasta que lo casaron conmigo. A mí no me gustaba porque era gordo y tenía la costumbre de sorberse los mocos. Pero después, en el matrimonio, uno se da cuenta que todo da lo mismo, salvo la plata. Sin la plata no somos nada. Yo tengo plata, tú no tienes. Y esa es toda la diferencia entre nosotros. ¿No te parece? Sí, pero... Ah, ¿lo crees, eh? Pero es mentira. Hay algo que es más importante que la plata. La clase. Eso no se...